Bueno, Raquel, ahí está Raquel, le dimos la bienvenida a la pista de aprendizaje, es una genia, representando a San Fernando, haciendo conos, conos no toman, me dijo en San Fernando, les toman el estacionamiento en paralelo, hacer una vueltita, hacia adelante, en una rotonda, pero muy, muy angosta, una genia, una genia, una genia, total, mire en el video como lo hacían, vibra, suelto el freno y acelero primero y después el embrague, dale de nuevo, porque es así esto, dejalo que vibre, ahí está vibrando, dejalo al embrague quieto, 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 y te acelerando, toca el acelerador, no sueltes el embrague, ¿ves? Y ahí soltá el resto, ¿ves cómo sale? El embrague. Claro, y ahí lo que nosotros, por eso es que cuando vibra el embrague, nosotros lo dejamos quieto en ese punto para acelerar, y ahí es donde escuchamos el ruido del motor, eso, ¿ves? ¿Ves cómo va acelerando y va soltando suave, 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 suave y se va, ¿ves? De nuevo, ¿viste? Que bárbaro, a ver, dale, de nuevo, vibra, acelero y voy soltando suave, y ahí está, listo, bien, Raquel, frenamos. ¡Gracias! ¡Gracias!